Y ahora hago unos Juegos Paralímpicos. Seré mi sueño, aunque no ganar la medalla. Pero el disfrute que te llevas no te lo quita nadie. Ser más fuerte, intentar ser un poquito más rápido, entrenar, entrenar, entrenar. Al nacer tuve un infarto cerebral, me quedé sin oxígeno en el cerebro y me pongo con una en mi pared ese derecho. Me ha tocado a mí y ya está. Y hay que sumirlo y ya está. He sido campeón de los CIE en 50 y 100 espaldas, subcampeón de los CIE en 50 y 100 libres, subcampeón de España en 50 y 100 espaldas. Después te ponen trampolín para tirarte y meterme en las piernas. Nervio, adrenalina, pensando en la familia. Que empiece ya y ya pues a nadar todo todo ligero que pueda. Mi verdad. Por lo menos la parte derecha es lo que siempre quería mi padre y mi madre. Fuerían más fuertes y la verdad que sí que lo han conseguido. Si no fuera por la natación estaría el brazo y la pierna más chiquitito. Mis padres me lo dieron todo y ahora ya que no los tengo, que ya fallecieron, pues pienso en mi padre y mi madre. Desde chiquitito cuando me dieron la oportunidad mis padres de meterme en la natación y demás, meterme con gente que no tienen discapacidad ni nada, me integraba totalmente. Que haya conseguido tantas cosas, haya enseñado tantas cosas a los demás sin quererlo, que haya conocido a muchas personas, pues eso es mi éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.